Muy buenas tardes por todos los presentes. Actos solemnes de remisión de cuentas del ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. Primero, Hino Nacional del Ecuador Correado por todos los asistentes. Hino Nacional del Ecuador 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 Segundo, bienvenida a cargo de la ingeniera Rita Rodríguez, vocal del gobierno parroquial de San Pedro de Vilcaván. Muy buenas tardes. Compañeros vocales, reverendo padre Luis Lomache, señores presidentes de cada uno de los barrios que nos acompañan en esta tarde, estimados compañeros. De mi parte y de parte del gobierno parroquial, quiero darles la más cordial bienvenida a este evento de rendición de cuentas, en donde nosotros como autoridades tenemos la obligación y la responsabilidad de informar las actividades que se han hecho con estos recursos públicos y cuáles han sido los resultados. De este dinero. Es por eso que yo les doy la más cordial bienvenida y agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su presencia. Muchas gracias. 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 desde nosotros, que nosotros siempre nos ha tratado de una u otra forma, podemos regresar en los diferentes campos. Si bien es cierto en algunos sectores hemos tenido que intervenir más con más presupuestos como de pronto en otros no, pero siempre todos se han hecho siendo consecuentes y siendo responsables con los Recursos Públicos. Tenemos en consideración que nosotros en el año 2021 habíamos hecho también ya nuestra emisión de cuentas y precisamente ahí se tenían algunos saldos que se suman directamente al presupuesto siguiente como es para este año 2022 que tomando estos dos valores que en el año 2021 hubo un sobrante de 26 mil dólares de 26 mil 364 dólares con 51 centavos y esto de buena forma se destinó para algunos otros proyectos que incluso en este año tuvimos que hacer algunas reformas para poder ejecutar alguna obra o obras que en su momento ya las debemos a conducir hablamos en primera instancia de un componente biofísico ambiental precisamente en este componente biofísico ambiental nosotros habíamos realizado desde la institución autogestión para poder ayudar en algunos sectores con el tema del medio ambiente precisamente en la parte alta de nuestra parroquia se pudo apoyar en algo para poder reforestar en algunos sectores en los cuales la ciudadanía nos habían pedido que se les apoye esencialmente en el barrio Chima es donde pudimos apoyar más con algunas especies endémicas que ahí por algunas situaciones el río había ocasionado daños y ahí los formuladores se habían pedido que se les apoye y se hizo autogestión precisamente en el municipio de Roja para que se les pueda apoyar es por eso que el componente biofísico ambiental no refleja gastos en realidad porque lo mucho lo poco que se pudo hacer se lo obtuvo por autogestión vamos a un componente que es bastante fuerte en realidad como es el componente social-cultural en el cual aquí involucra lo que tiene que ver con el manejo clórico Chima de niños de jóvenes de adultos mayores involucra lo que es el proyecto del Infocentro actualmente conocido como Punto del Encuentro involucra también el tema lo que es deportivo y algunos otros proyectos que se trabaja desde este componente social-cultural aquí en total de inversión que el gobierno parroquial hizo de 64.593 dólares por 10 centavos hablando porcentualmente refleja el 25% del presupuesto anual que el gobierno parroquial recibe por parte de transferencias desde el Banco Central el primer proyecto dentro del componente social-cultural tiene que ver con la atención a los adultos mayores de nuestra parroquia San Pedro de Ucabamba en la modalidad visitas domiciliarias este proyecto nosotros lo trabajamos y lo ejecutamos con dos técnicas contratadas por parte del gobierno parroquial este proyecto nos da un gasto de 16.884 dólares por 10 centavos importante decir que en esto siempre este proyecto lo hemos marcado con el único objetivo de poder brindar mayor cobertura y atención a nuestros adultos mayores en este proyecto que involucre el trabajo de nuestras dos técnicas contratadas por parte de la institución se lo ha hecho siempre de manera responsable pensando en cada uno de ellos e incluso pasándonos un poco de lo que tiene que ver la norma técnica que menciona que cada proyecto que cada técnica o técnico de atención de grupos vulnerables tiene que atender no más de 40 personas y nosotros con la finalidad y de evitarlos de pronto gastar más en técnicas cada una de ellas de nuestras dos técnicas dentro de este proyecto atendía 68 adultos mayores acusionalmente dentro de este proyecto nosotros habíamos trabajado también con la finalidad de poder tener o seguir con un convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social precisamente aquí nosotros tenemos una técnica que trabaja el convenio entre el gobierno parroquial y el Ministerio de Inclusión Económica y Social así mismo en la modalidad visitas domiciliarias este convenio hay que decirlo es bastante bastante tedioso digamoslo de esta forma porque nosotros desde la institución tenemos que cumplir con algunos requisitos que el NIES en este caso exige para poder dar o en este caso poder continuar con nuestros convenios aquí el gobierno parroquial ha hecho una inversión de 15.984 dólares como 88 centavos teniendo en consideración que precisamente el sueldo de nuestra técnica en este proyecto el sueldo viene desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social la contraparte del gobierno parroquial tiene que ver con el tema del material de aseo material didáctico e incluso material de oficina para nuestra técnica y algunos otros insumos que son importantes para poder ejecutar esto de una forma eficaz y eficiente en estos dos proyectos que les acabo de mencionar de atención a visitas domiciliares de adultos mayores es importante mencionar que aquí también tiene que ver con el tema de la alimentación que nosotros pudimos haber dado desde el gobierno parroquial lamentablemente y por temas que el MIRES no nos daba el convenio de espacios activos para que nuestros adultos mayores tengan la alimentación permanente dentro de este proyecto por lo menos pudimos luchar para que nos dé o nos sigan dando proyectos de visitas domiciliares pero sin embargo se ha hecho algunos esfuerzos administrativos económicos para poder trabajar con cada uno de ellos en estos dos proyectos incluso el año pasado por el día del adulto mayor habíamos coordinado con nuestro vocal que es dirigente de la comisión como es el señor Luis Mamá con nuestras técnicas para por el día del adulto mayor llevarlos a la playa a llevarlos un día de recreación prestar el esparcimiento y aquí la institución cumplió con todos los gastos con el desayuno con el almuerzo la alimentación cumplió con el tema de la movilización yo creo que de pronto para algunos podrá ser poco para quienes hacemos todo el esfuerzo de realizar este tipo de actividades en este proyecto créanme que nos sentimos satisfechos de haber realizado esta actividad y hacer de que nuestros niños de los años dorados como son nuestros adultos mayores algunos que de pronto no habían tenido la oportunidad hayan conocido la playa o como ellos nos decían mañana tuvimos la oportunidad de haber conocido el mar importante decir que también manejamos en convenio un proyecto de atención integrada a las personas con discapacidad modalidad de visitas domiciliarias san pedro san pedro de un cabal da cuenta con un número bastante significante de personas con discapacidad y precisamente nosotros desde la institución vimos la necesidad de que a ellos también se los debería de atender en el año 2021 en el año 2022 planteamos al Ministerio de Inclusión Económica y Social que se nos dé este convenio para atender también a personas con discapacidad se lo implementó en el año 2021 lo continuamos en este año 2022 y precisamente gracias a la responsabilidad de nuestra técnica también hemos podido mantenernos hemos podido sostenernos pero más que nada hemos podido cumplir con todos los criterios técnicos que el MIE se exige para poder dar este tipo de convenios aquí yo quiero decirles y el licenciado Luis Guamán que es el que preside esta comisión hay que decir únicamente que manejar el convenio de discapacidades incluso implica más responsabilidad que tener convenios con adultos mayores pero sin embargo gracias al esfuerzo que se ha hecho desde la institución con el apoyo de los compañeros locales hemos podido mantener este convenio y se seguirá manteniendo porque en realidad lo vamos a decir siempre todo lo que es bueno para la parroquia se debe de mantener y al haber implementado este proyecto en el año 2021 se lo debe de continuar aquí de pronto la duda para algunas personas de a qué tipo de personas con discapacidad atendemos podemos atender a todo tipo de personas con discapacidad excepto los que tienen el bodo de Joaquín Gallegos Lara y aquí en San Pedro de Vicabamba hay un número bastante significante de personas con discapacidad que tienen el bodo Joaquín Gallegos Lara y por eso en ese sentido nosotros hemos podido en realidad ser bastante tinosos con nuestra técnica con talía para poder atender e incluso ver la posibilidad de dar algún tipo de servicio también a personas como Joaquín Gallegos Lara para que de una u otra forma sean beneficiarios de este proyecto por ejemplo en el día de las personas con discapacidad se les brinda un incentivo tanto a los que son del proyecto así como a los que no son también del proyecto en realidad incluso hacemos un agazaje a las personas con discapacidad que son del proyecto pero también a las personas que tienen Joaquín Gallegos Lara porque nosotros pensamos y seguiremos pensando que más allá de que reciban este tipo de bonos por parte del Estado de una u otra forma deben de beneficiarse también de los recursos del ambiente parroquiano otro proyecto dentro del componente social-cultural es el propadecimiento de la calidad de servicios sociales en el Infocetro desde la óptica del usuario y facilitando el acceso a las TICS que es la tecnología de la información y de la comunicación anteriormente con el gobierno central se manejaba lo que es el nombre del proyecto de Infocetro ya con el nuevo presidente de la república se reformó ese nombre y se llegó a llamar punto de encuentro actualmente tiene otro nombre que es punto de acceso a la información pero como ya dentro del POA que se aprobó en el 2021 con el nombre de Infocetro nosotros debíamos de trabajar pero igual pudimos cumplir con nuestra contraparte porque aquí también es importante el gobierno parroquial mantiene un convenio con el Ministerio de Telecomunicaciones el Ministerio de Telecomunicaciones es quien contrata la facilitadora para que den servicio de atención en el punto de encuentro y la contraparte de la institución del gobierno parroquial tiene que ver directamente con suplir algún tema técnico por ejemplo nosotros dotamos de una nueva impresora al punto de encuentro dotamos de material de oficina dotamos de material de aseo e incluso pudimos apoyar para que se mejore la infraestructura de Infocetro este proyecto desde la institución tiene una inversión de mil seiscientos cincuenta dólares asimismo tenemos la elaboración y reproducción de videos extendidos en redes sociales y material publicitario de patrimonio cultural productivo y emprendedor de la parroquia con una inversión de mil dólares aquí hay que explicar que yo creo que es a conocimiento público que se ha tratado desde la institución desde el gobierno parroquial poder impulsar lo que son los diferentes emprendimientos que tiene la parroquia con un proyecto denominado la ruta del emprendimiento la ruta del emprendimiento siempre lo trabajamos y aquí está el compañero Pablo Alejo con quien tuvimos vocal de la institución y quien presidía la comisión económico productivo tuvimos la oportunidad de conocer Salida de Guaranda y vimos que ahí el tema de turismo comunitario daba resultado algo pudimos conocer e intentamos replicar aquí en San Pedro de Ducamba con el único objetivo que es hacer a San Pedro de Ducamba un punto turístico que si bien es cierto en la actualidad algunos dirán ¿y qué tiene San Pedro de turístico? ¿saben qué tiene? tiene lo que nos pudieron impulsar desde la institución porque San Pedro siempre lo ha tenido en realidad y aquí hemos trabajado todos los años este proyecto con la finalidad de poder dar conocer las diferentes cualidades que San Pedro de Ducamba tiene como emprendedor y tiene incluso como riquezas también naturales aquí también es importante mencionar que gracias a eso hemos recibido incluso apoyo por parte de empresas privadas que se adictan al tema de la institución y publicidad que eso no consta dentro del presupuesto porque eso lo ha logrado captar por autogestión pero gracias a Dios nos ha ido dando resultados de poco nos ha ido dando resultados y eso ha permitido que incluso a San Pedro de Ducamba de una u otra forma se lo conozca un poco más un proyecto bastante importante que es el rescate de la identidad cultural de la parroquia mediante el fortalecimiento del barrio cultural de Cuchiva incluyente a niños jóvenes y adultos mayores nosotros aquí como institución hacemos una inversión de 8.050 dólares al año esta comisión precisamente la maneja la compañera Rita Rodríguez quien es la encargada de la presidenta de la comisión y aquí nosotros hemos logrado en realidad involucrar a todos los grupos de San Pedro de Ducamba empezando por nuestros niños por nuestros jóvenes que han venido un buen tiempo atrás y así también con nuestros adultos mayores dentro de este proyecto nosotros incluso para gastar los gastos se van en temas de alquiler de trajes cuando hacemos incluso festival de danzas también se hace una inversión por parte de este proyecto y los trajes de aquí nosotros alquilamos en realidad tanto para los niños para los jóvenes así como para nuestros adultos mayores dentro de este presupuesto también involucra lo que es es el sueldo del instructor el instructor tiene un sueldo para trabajar con nuestros tres grupos prioritarios como son niños jóvenes y adultos mayores de 500 dólares incluido IVA que es el sueldo del instructor en realidad yo creo que es bastante importante decir que gastando un sueldo de 500 dólares al mes San Pedro de Ducamba tiene el instructor para trabajar con tres grupos como son niños adultos y adultos mayores de igual forma San Pedro de Ducamba trabaja en lo que es el proyecto de la promoción del patrimonio cultural y tradicional de la parroquia este proyecto prácticamente el gobierno parroquial apoya con la realización de las festividades por temas de carnaval siempre con este proyecto nosotros tratamos de mostrar lo que es la cultura lo que es la tradición lo que es la gastronomía de San Pedro de Ducamba apoyamos con los espectáculos culturales en la noche apoyamos con temas de sonido de amplificación y tenemos una inversión de 4.500 dólares que este proyecto en realidad siempre año a año nosotros lo hemos venido realizar desde el gobierno parroquial tenemos el proyecto de la realización del cuarto festival nazístico cultural rescatando las costumbres y tradiciones del pueblo ecuatoriano este proyecto nosotros lo trabajamos lentamente o lo ejecutamos cuando son fiestas de parroquialización con las fiestas de parroquialización nosotros trabajamos lo que es el festival de danzas ustedes deben recordar en el año 2019 realizamos el primer festival de danzas año 2020 21 y 22 y nos ha dado bastante resultado porque precisamente en esta noche nosotros podemos contar con algunos grupos culturales tanto del sector así como también de nuestra ciudad de México e incluso en algunas ocasiones hemos logrado contar con agrupaciones de ámbito nacional hasta de ámbito internacional aquí el gobierno parroquial realiza una inversión de 6 mil dólares con el tema de gastos y alimentación e incluso a veces cuando hacemos este tipo de festivales nos toca poner contrapartes con el tema de movilización con algunos grupos que nos visitan de algunos otros sectores tanto de la ciudad así como del país incluso desde el ámbito internacional nos pasamos a lo que es el componente económico productivo en el económico productivo el gobierno parroquial ha invertido 6 mil 900 dólares tenía en realidad un gasto porcentual no tan considerable pero no menos importante que el 3% del presupuesto general desde el gobierno parroquial tomando en consideración que también el gobierno parroquial en el componente económico productivo con quien hemos trabajado con mi compañero Pablo Alejo bastante fuerte hemos logrado algunas cosas incluso por autogestión y eso es importante siempre rescatar porque no precisamente todo lo que se ha logrado obtener ha sido con gastos desde el gobierno parroquial nosotros cuando llegamos a la institución nos encontramos con un proyecto de tilapia que ya no había ejecutado anteriormente pero sin embargo en los sitios humanales vimos que el proyecto era bastante importante y logramos fortalecerlo logramos impulsarlo logramos ampliar el número de beneficiarios logramos seguir apoyando desde el gobierno parroquial así mismo los beneficiarios hacían pequeñas intenciones para obtener temas de agredir de tilapia incluso nosotros desde la institución hacíamos autogestión nos seguimos a las bienes de tilapia y el año 2021 se no me equivoco con la subsecretaría de ecocultura en el cual tuvimos que viajar hasta Quevedo porque ya nos entregaron la tilapia y en el año que gerenció en el año 2022 desde la municipalidad de Roma pudimos obtener algunos apoyos y incentivos para poder fortalecer este proyecto de tilapia aquí nosotros dentro de este proyecto el gobierno parroquial hizo una inversión de 3.750 dólares en el fortalecimiento de la fecha productiva gastronómica y servicios parroquiales de San Pedro de Bicabamba logramos también entregar algunos insumos algunos aportes o apoyos a personas que participaban de la fecha así mismo también a las personas tanto en el tema productivo como en el tema gastronómico impulso al productor y al productor se apedrecen mediante la dotación de insumos y materiales para la producción invertimos 3.150 dólares obteniendo algunos insumos productivos para las personas que se dedican directamente al tema del campo de la agricultura se entregó algunos apoyos como herramientas como machetes hachas perdón machetes barretas lampas a personas que toda su vida se dedicaron al tema agrícola esto como un pequeño apoyo incentivo para nuestros productores o agricultores en este caso continuando nos pasamos a lo que es el componente de asentamientos humanos en lo cual tiene que ver directamente con el tema de la infraestructura de la barroquia con el tema de las obras con el tema del que hemos logrado realizar sea mucho sea poco pero siempre pensando con responsabilidad más que nada en beneficio de los barrios en los cuales hemos podido apoyar y de los cuales se han podido beneficiar el gobierno parroquial hizo una inversión de 86 mil 838 dólares en datos porcentuales del presupuesto general es el 33% del presupuesto anual que tiene el gobierno parroquial una obra importante para San Pedro de Vicabamba lo que es la construcción de la vía con material asfártico que nos conduce hacia el barrio Chaupe nosotros desde la institución desde el gobierno parroquial se impulsó en realidad aquí precisamente tenemos a nuestra compañera vocal electa del barrio Chaupe la abogada Jenny Caramillo creo que ella es quien testiga de la lucha que se realizó constantemente de las reuniones constantes que tenemos en el barrio para que esta obra pueda hacerse generar es a conocimiento público que para poderse ejecutar esto hubo también inversión privada netamente por parte de los moradores de la siena San Joaquín proyectos on-rise así como algo importantísimo por parte de la directiva y moradores del barrio Chaupe hubo algunas donaciones especiales por parte de amigos del barrio que vivían bien en el exterior y logramos ahí como parte privada gestionar 86 mil dólares pero nosotros como contraparte para que se pueda construir la vía teníamos que llegar a un valor de 130 mil dólares recuerdo tan patente que con las diferentes comisiones que visitábamos al ingeniero Rafael David la prefecto saliente de esta administración del gobierno provincial cuando realizamos los estudios en el año 2021 cuando realizamos los estudios en el año 2021 ahí pudimos conocer cuánto era la inversión total de la vía la vía cuesta 630 mil dólares en el cual el gobierno provincial de Loja nos mencionó que ellos nos apoyaban con 500 mil dólares y nosotros teníamos como reto poner una contraparte de 130 mil que como gobierno corronquial en realidad era bien difícil bien difícil porque nuestro recurso anual es casi parecido a ello entonces ahí se hizo esta gestión por parte de la parte privada que nosotros desde la institución que en primera instancia teníamos pensado apoyar con 30 mil dólares tuvimos que hacer incluso una reunión de junta tuvimos que debatir entre una y otra idea con aprobaciones con desaprobaciones pero al final de cuentas todos los con mis compañeros locales llegamos al acuerdo en que se tiene que hacer esa vía porque beneficia a San Pedro de Vicamo si nosotros nos ponemos a pensar al afrontar esta vía que nos lleva a San Pedro de Chauque el gobierno corronquial de una u otra forma va a ahorrar y va a poder abastecer más en los próximos años con el mantenimiento de la realidad rural en este caso y es por eso que nosotros hicimos la resolución me aprobaron a los compañeros locales la resolución para poder detectar desde el gobierno parroquial 50 mil dólares lo cual estos 50 mil dólares nosotros transferimos a las cuentas del gobierno provincial en lo propio se hizo con los 80 mil dólares 86 mil dólares en total que se captó por parte de la parte privada a los cuales los 6 mil dólares quedaron en esta cuenta para poder hacer algún tipo de trabajo externo y de los cuales nosotros 80 mil dólares así mismo que se abrió esta cuenta con firmas conjuntas en el cual nosotros como gobierno parroquial no nos involucramos lo hicieron directamente el presidente del barrio el representante de San Joaquín el representante del proyecto Sunrise y un representante del banco del banco de Loja en el cual se abrió esta cuenta y se pudo transferir los recursos directamente a esta cuenta y de ahí se los transferió a sí mismo al gobierno provincial gracias a Dios gracias al apoyo de los compañeros locales gracias al apoyo de nuestros amigos y hermanos del barrio Chaupe esta obra actualmente se está ejecutando vamos en buen camino no ha paralizado por nada los trabajos están ahí ustedes podrán recorrer lleno que es del barrio podrán darse cuenta y podrán dar fe que los trabajos ahí continúan día a día actualmente se están terminando de construir los cabezales tanto de entrada como de salida así como también algunos muros de contención en algunos sectores y luego de ello ya se viene lo que es el proceso de lo que es poder trabajar directamente regando el material de mejoramiento y luego de ello el material de suero y cemento que es realmente el tema técnico que se va a trabajar en esta vía aspiramos y esperamos según las conversaciones que hemos mantenido entre septiembre octubre y mediante esta vía ya esté terminada continuamos con el proyecto de mantenimiento de la habilidad urbana y rural de la parroquia mediante la contratación de materiales petreos de equipos camineros yo recuerdo tan patente que en el año 2019 y 2020 cuando aprobamos el POA de estos dos años la institución había quitado solo 7 mil dólares y precisamente el presidente de un barrio había mencionado que era muy poco poder inyectar 7 mil dólares al año porque nos podía faltar nos pudimos dar cuenta que había sido cierto en realidad y como sugerencia nos dijeron que mínimo para poder apoyar el mantenimiento de la habilidad se inyecte por lo menos unos 10 mil dólares desde el año 2021 venimos trabajando con este valor de 10 mil dólares que gracias a Dios nos ha venido dando resultados hemos podido apoyar en algunos sectores como quinaria que ha tratado y de pronto si en algún otro sector se nos ha complicado poder servir no ha sido por falta de voluntad nuestra sino que a veces algunos temas mismo no lo permiten muchas veces el equipo caminero que trabaja con el gobierno parroquial de forma contratada no está libre en ese entonces para trabajar importante mencionar que con este proyecto también desde la institución pudimos apoyar para la creación de caminos que nos conduce precisamente hasta el sector de las chapayas así como también hacia el sector rural eso hemos podido trabajar con este proyecto que desde el gobierno parroquial hemos venido planificando con 10 mil dólares anuales pero sin embargo yo creo que es importante decir que así sea 10 mil dólares es corto es poco el presupuesto esperamos que en los próximos años se pueda mejorar más porque precisamente desde los gobiernos parroquiales se está haciendo la lucha constante para que el presupuesto de los GAD o de los gobiernos autónomos rurales parroquiales pueda implementarse en el gasto del presupuesto general que está actualmente del 6% se puede implementar a un 10% si eso se logra captar San Pedro de Nicolás estaría recibiendo año a año aproximadamente 243 mil dólares presupuesto anual desde el gobierno central trabajamos en el mejoramiento de la cancha central de la parroquia con un valor de 7 mil dólares aquí precisamente pudimos mejorar lo que es el tema de cerramiento podemos soltar si no me equivoco pintamos la cancha en su totalidad mejoramos lo que es el techo del escenario cambiamos la iluminación y algunos otros trabajos más que actualmente yo creo que la cancha central tiene una mejor imagen que si bien es cierto alguien podrá decir pero pudieron haber hecho más pero de pronto es fácil decirlo de afuera pero cuando estamos estamos adentro sabemos de los trabajos que se tienen que priorizar y como estamos con el presupuesto para poder ejecutar San Pedro del Caramba cuenta con tres canchas que si bien es cierto no son propias digamos de esta forma pero sin embargo no dejan de dar servicio a los moradores de nuestra parroquia no dejan de dar no dejan de utilizar a nuestros deportistas más que nada tanto de barrio de San Capo Cararazgo y de Chaupi a estas instalaciones es por eso que desde la institución se trabajó el proyecto de mejoramiento de la fundación y el crecimiento de las canchas deportivas y sitios de sano esparcimiento en los barrios de la parroquia mediante competencias con instituciones competentes en este caso pudimos trabajar en el barrio de San Capo en el barrio de Cararango en el barrio de Chaupi ahí apoyamos con reflectores de mejor calidad de mejor grama para poder tener una buena imagen en la noche más que nada menos cuando la directiva de los diferentes barrios mencionados realiza sus fiestas religiosas por lo menos cuando realicen los espectáculos culturales sociales en la noche puedan tener mejor iluminación yo creo que aquí ustedes en este caso nuestra compañera de barrio de Chaupi la abogada Jenny Jaramillo podrá dar fe del trabajo que se ha hecho abajo se pintó también las canchas el presidente del barrio Cararango así mismo lo propio se hizo en el barrio de San Capo invertimos 6.770 dólares con todos los trabajos que pudimos realizar en estas tres cachas que le brinda el servicio a nuestros deportistas y a todos los jugadores de cada uno de los barrios asimismo ejecutamos el proyecto de mejoramiento de la infraestructura pública de la parroquia mediante la dotación de materiales de insumos de construcción para desentamientos remodelación y reconstrucción de espacios de convivencia y relacionamiento poblacional el gobierno parroquial invierte en este proyecto de 3.250 dólares les voy a explicar que no más apoyó el gobierno parroquial con este proyecto en algunos sectores parte de ello precisamente son materiales que se pudo apoyar para la construcción del muro de la capilla del barrio general a veces también sucede que aquí el municipio de Roja nos apoya con mano de obra por medio de la construcción de parroquias y en el cual el gobierno parroquial tiene que apoyar con algunos materiales para que se pueda desentrar se pueda adecuar algunos espacios si ustedes podrán ver incluso algunos trabajos pequeños de pronto que podrán ver algunos pero son muy importantes para nuestros niños en donde está ubicado este juego recreativo del parque central pudimos poner ahí adoquiles ya existía pero compramos cemento para poder en el piso en donde asentan nuestros niños poder ellos puedan jugar tranquilamente para de pronto cuando algún día de lluvia ellos no puedan en este caso mojarse o como se dice vulgarmente llenarse de lado de los pies lo propio hicimos en el barrio de Chaope también ahí pudimos apoyar con este proyecto con algunos materiales de construcción para por abajo se está trabajando incluso un parque con autogestión y algo el gobierno parroquial ha podido apoyar con este proyecto para que esta iniciativa que tienen abajo nuestros hermanos del barrio no se quede atrás y al contrario puedan emocionarse puedan motivarse y puedan seguir adelante con sus gestiones y que este parque en algún momento de la vida estoy seguro no muy lejano va a ser completo en su totalidad y este sueño por parte de ellos será cumplido también así mismo con este proyecto pudimos apoyar para mejorar la infraestructura de la piedra ustedes conocen que el sector de la piedra es un sitio concurrido de lunes a domingo y más aún los fines de semana familias a veces van visitan quieren ahí de pronto cocinar y es por eso que nosotros con el apoyo de la mano de obra del municipio de Loca construimos unas parrillas unas mesitas y así mismo se mejoró las casetitas que habían ahí en el sector piedra y este proyecto es muy importante porque siempre año a año se hacen este tipo de trabajos y si no se tiene un proyecto o una partida presupuestada para esto a veces es un poco difícil poder apoyarlos el mantenimiento permanente del cementerio general de la parroquia en el 2022 invertimos 9.818 dólares el cementerio general ustedes conocen se hizo una inversión bastante fuerte y es importante poder cuidar a esa inversión que la administración que nos había entregado nosotros poder precautelar y es por eso que aquí nosotros pudimos trabajar con una persona que si bien es cierto no pasaba de lunes a viernes pero muy responsablemente de forma planificada podríamos dar mantenimiento en el cementerio dentro de este proyecto nosotros podríamos comprar lo que son temas de combustibles temas de aceites pudimos comprar adquirir algunos materiales también para remodelar o mejorar algunos espacios del cementerio pintura y algunos otros insumos más que vienen siendo bastante importantes para poder dar el mantenimiento permanente en el cementerio de la parroquia tenemos el componente político institucional con una inversión de 32.013 dólares por 68 centavos porcentualmente dentro del presupuesto anual tiene un valor aproximado al 12% de inversión del presupuesto anual del gobierno parroquial el proyecto de fortalecimiento institucional potencializando el desarrollo armónico y social mediante proyectos para la comunidad sanpedrense con una inversión de 16.400 dólares en este sentido el gobierno parroquial hizo la contratación de estos servicios para poder más final trabajar en temas de la nación que en realidad son informaciones públicas que incluso las tenemos y están reposando ya en Secretaría General que muchas de las veces ustedes si gustan pueden pedir pueden solicitar y es obligación nuestra en realidad como institución lo deben dar a ustedes para que puedan conocer todo lo que se ha trabajado y invertido en este tipo de proyectos para fortalecimiento institucional fortalecimiento del gobierno parroquial con un apoyo externo que permita impulsar un desarrollo armónico tanto infraestructura como empoderamiento con este proyecto nosotros pudimos trabajar con un técnico de infraestructuras así como también con un coordinador de parroquias un coordinador del gobierno parroquial dentro de estos dos técnicos el gobierno parroquial invirtió en el año 8.957 dólares con 55 centavos teniéndonos como proyecto de inversión mejoramiento de la infraestructura mobiliaria del gobierno parroquial 267 dólares con 90 centavos algunos se escribió algunos temas de de mueblerías para poder mejorar algunos espacios de aquí del gobierno parroquial incluso permite brindar un servicio cuando algunas personas desean visitar y hacer uso de las instalaciones del gobierno parroquial como les mencioné anteriormente pudimos invertir 267 dólares hay que mencionar algo importante que también se ha logrado captar algunos proyectos por autogestión que no porque sean conseguidos por autogestión dejan de ser importantes por ejemplo logramos gestionar ventiladores para el gobierno parroquial para la unidad educativa San Pedro de Bucabamba 22 ventiladores para nuestra unidad educativa San Pedro de Bucabamba aquí nos apoyaron nuestros amigos y hermanos de la hacienda San Joaquín en el cual se pudo instalar en algunas aulas incluso 22 ventiladores por aula claro importante decir que ya no los padres de familia lo habían conseguido por cuotas propias un ventilador pero gracias a la gestión que se pudo captar y se pudo hacer se les pudo completar con un ventilador más para que nuestros niños nuestros jóvenes estudiantes y nuestros docentes por lo menos aprendan y enseñen en mejores condiciones nosotros sabemos y conocemos como es la infraestructura de nuestra unidad educativa el techo que viene y muchas veces eso me incomoda a los estudiantes poder captar con mejor atención y por lo menos en algo nosotros al poder conseguir estos ventiladores se pudo apoyar para que ellos estudien en un mejor ambiente incluso más presto logramos conseguir árnico árnico para construir alcantarillas en algunos sectores esto por autogestión importante mencionar que donde se pudo colocar estas alcantarillas incluso parte de los materiales apoyó también el gobierno parroquial apoyaron los beneficiarios que hacen uso para poder transitar por estos sectores y además de eso apoyaron y algo importante apoyaron con la mano de obra se me va a hacer una gestión ante la Universidad Nacional del Ecuador con algunos apoyos con algunos insumos que de pronto si bien es cierto en su momento tal vez fuimos juzgados pero si le damos este valor agregado a la gestión que se pudo hacer créanme que es bastante difícil estar día tarde y noche atrás de esta gestión nosotros hicimos con mucho cariño en realidad con mucho compromiso para que quienes se iban a beneficiar de esta gestión que hicimos puedan tener pueda tener una alegría al recibir estos apoyos hay un dicho que dice que no hay peor gestión que la que no se hace y precisamente esta gestión es una de ellas lamentablemente cuando entregamos a algunos les funcionó y de pronto a otros no pero creen que lo hicimos con todo el buen gesto por parte nuestra logramos gestionar computadoras desde el mundo del tercer uso de pronto y logramos apoyar a familias de escasos recursos que si bien es cierto a algunos les funcionó y a otros no pero sin embargo la gestión estuvo ahí logramos gestionar algunos televisores claro alguien o algunos decían no son televisores nuevos pero si son televisores que hay gente que no puede incluso adquirir esto para ellos es una inmensa alegría gestionamos cerca de 18 ventiladores perdón de 20 televisores a la Universidad Nacional de Ecuador y logramos logramos llegar a algunas familias que carecen de este tipo de de este tipo de insumos así mismo ante la Universidad Nacional de Loca que gestionamos sillas y mesas estas sillas y mesas pudimos llegar a nuestros grupos vulnerables yo aquí quiero agradecer únicamente a nuestras técnicas que ellas sin importar en la movilización que teníamos que hacer subiendo en una boqueta sillas y mesas pudimos llegar con esto a familias de escasos recursos que muchas veces o lamentablemente no cuentan con con algo adecuado para poderse sentar o con algo adecuado incluso nuestros adultos mayores para que puedan recibir sus clases que nuestras técnicas pudieran impartir así como también nuestras personas con discapacidad con el banco de alimentos con nuestra compañera Rita Rodríguez se logró gestionar kits alimenticios cada semana para que familias de escasos recursos o familias consideradas como vulnerables puedan beneficiarse en esta gestión en primera instancia nosotros desde la institución entregábamos casa por casa todos los viernes todos los viernes pero muchas veces a veces el tiempo nosotros no nos apremiaba poder llegar todos los viernes aquí gracias a la compañera Rita Rodríguez logró conversar con con el banco de alimentos Bicabamba y se logró captar para que las familias beneficiarles puedan ir hasta Bicabamba para que puedan recibir directamente este tipo de apoyos algo importante que lo venimos haciendo desde el 2019 desde el ámbito social desde el ámbito vulnerable un acuerdo que nos lograban mantener con todas las funerarias del ojo con todas las funerarias aquí logramos igualmente gestionar cofres cofres para cuando lamentablemente algún familiar algún amigo alguna persona algún adulto mayor partía por el otro mundo como se dice por lo menos desde el gobierno parroquial apoyar con la donación del cofre si bien es cierto no sería a todos pero si se trató de apoyar a los que más necesitaban importante mencionar también que desde la institución desde la institución gracias al apoyo de los compañeros vocales para algunas familias de escasos recursos que perdían sus familiares mediante resoluciones logramos exonerar gastos con el tema de la bóveda si bien es cierto no lo hicimos con todos pero si lo hicimos priorizando en realidad y eso también se debe gracias al apoyo de los compañeros vocales que siempre compartían poder realizar este tipo de gestos ante nuestros hermanos y sus familias santedenses algo importante que el gobierno parroquial logró conseguir que precisamente precisamente no hace mucho hicimos la inauguración con lo que fue la construcción de la plantarillada sanitaria con presupuesto participativo por la autogestión del gobierno parroquial tanto en el sector del barrio Dorado así como también aquí en el sector del barrio central para ser más específicos desde la casa de don Gabriel Moabán para abajo todos los que pudieron se beneficiar así como también en el sector acá donde vive toda la familia de don Sanado Ochoa y todos los vecinos que se anunciaron de esta obra pudimos trabajar con nuestros compañeros locales en las ejerentes mingas que se realizó en todos los barrios si bien es cierto en algunos barrios hicimos más mingas y en otros no pero sin embargo pudimos estar presentes de una u otra forma pudimos llegar pudimos compartir y pudimos trabajar más que nada siempre con la generalidad de por lo menos temporalmente brindar una buena imagen en los centros de los barrios más que nada rurales trabajamos así mismo con capacitaciones con instituciones más que nada dirigidas a nuestros emprendedores algunas capacitaciones se las hizo aquí de forma presencial como otras también se los logró hacer en la aplicación del sur se logró gestionar medicina medicina para algunas personas consideradas dentro de los grupos vulnerables que por situaciones tenían que a veces conseguir medicina de forma privada aquí se logró gestionar logramos gestionar también brigadas médicas dirigidas a todos los cobradores de San Pedro de Bicabamba y algo importante logramos realizar actividades turísticas por autogestión con la finalidad de poder potenciar todo el material que tiene San Pedro de Bicabamba queridos amigos hermanos y hermanas presentes estas y muchas actividades más hemos logrado desde el gobierno parroquial si bien es cierto para algunos será poco o de pronto casi nada pero para otros quienes valoran el esfuerzo el sacrificio la gestión que se ha hecho lo podrán considerar yo reconozco reconozco que por algunas situaciones ajenas a las nuestras no hemos podido negar a algunos barrios pero no por eso nos deslinda el compromiso tenemos una deuda grande como el barrio Cararango tenemos una deuda grande como el barrio de Osacapo y también tenemos una deuda grande como el barrio Maravante y por qué menciono este tipo de deudas porque lamentablemente no por voluntad nuestra por falta de voluntad nuestra sino que por algunos otros criterios que se nos salen dentro de nuestras manos no hemos logrado trabajarlo a tiempo pero sin embargo eso no nos deslinda de la responsabilidad de poder llegar gracias a Dios gracias al apoyo de todos ustedes del pueblo en general tuvimos nuevamente la confianza de poder seguir trabajando para poder seguir trabajando por San Pedro de Vincal que si bien es cierto para algunos no les parezca yo respeto porque eso se llama democracia pero para otros si les parezca también respeto pero no por eso nos vamos a deslindar de la responsabilidad de trabajar de forma sectorial al contrario nuestro compromiso como ustedes conocen precisamente aquí se hizo la invitación a nuestros vocales electos entrantes con la finalidad de poder armar esfuerzos vamos a estar cuatro años más y estoy seguro que en esos cuatro años más vamos a lograr más cosas importantes más obras más proyectos importantes para San Pedro de Vincal importante mencionar que como un como un proyecto de arrastre vamos a trabajar en el actual convenio con la curia en la construcción y lo vuelvo a decir del originado del patio de Capil y del barrio de Cararano no pudimos a tiempo hacer el proyecto de arrastre para el sector Piedra Grande pero sin embargo eso vamos a trabajar de forma prioritaria en este año nuestro compromiso y se mencionan estas palabras nuestro compromiso es primero para todos San Pedro yo quiero pedir disculpas en general a nombre del gobierno de Parroquia también porque si de pronto durante estos cuatro años desde el 2019 en la actualidad cometimos alguna imprudencia sepa disculpar somos seres humanos somos de carne y hueso y sin embargo a veces cometemos errores involuntarios como sabemos de nada pero eso no nos desliga como lo dije en la próxima administración del 2023 del 2027 vamos a trabajar en conjunto para todos San Pedro de Nicolás quienes conocen la respuesta que hemos hecho desde la institución yo estoy seguro que tienen esa certeza de que lo vamos a lograr todo lo que nos hemos planteado yo estoy seguro de que juntos con nuestros nuevos compañeros locales electos vamos a lograr grandes cosas para nuestro Parroquia y quiero decirles que desde la institución a nadie les ha cerrado las puertas desde la institución siempre estarán las puertas abiertas para quienes deseen visitarnos y para quienes no deseen visitarnos igual las puertas serán siempre abiertas yo quiero agradecer a ustedes por la atención brindada de pronto a algunos no les parezca de pronto a otros sí pero créanme que hemos tratado de ser lo más comprometedores posibles con San Pedro de Nicolás yo quiero para finalizar estamos a tan solo días u horas de que esta administración ferezca pero no por eso nos va a deslindar de una amistad nos va a deslindar de una familiaridad nos va a deslindar de un compromiso yo creo que para los compañeros locales que de pronto no continúen en la próxima administración estarán siempre presentes apoyándoles de una u otra forma por el compromiso de San Pedro así mismo quiero agradecerles a ellos públicamente la compañera Robert Kille como vicepresidente la ingeniera Rita Rodríguez como primer vocal al licenciado Luis Díganos y otro vocal al abogado Pablo Alejo como tercer vocal agradecer a nuestros presidentes de los diferentes barrios al menos para la niñuchita para la patricia para Doña Jesús Lapa porque ellos para Jorge Japón porque ellos han venido siendo presidentes desde antes del 2019 y sin embargo han seguido aquí presentes asistiendo a las reuniones dejando sus actividades dejando sus labores dejando de compartir en su trabajo en su familia para poder ser responsables de San Pedro y poder asistir al mandato que les dieron como parte de diferentes como presidentes de los diferentes barrios pero más que nada han sido parte del consejo de planificación así mismo quiero agradecer a todos los demás presidentes quiero agradecer a todos en realidad a todo el tolero porque ustedes así como mis compañeros locales han jugado un rol bastante importante en esta administración agradecer a mi personal de la institución del gobierno parroquial a ese compromiso que ustedes han tenido en el pueblo saben la secuencia en realidad saben la secuencia y estoy seguro compañeros compañeras que nos vamos a volver a encontrar en la puerta de la esquina nos vamos a volver a encontrar y si podemos hacer algo por demás amigos hermanos hermanas a pedreces Jimmy Toledo no estará como presidente de la Junta 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 sino como un amigo y morador quienes me conocen saben como somos y más que nada saben que si podemos hacer algo por demás quiero agradecer a toda mi parroquia de San Pedro de Vicabamba a los que nos dieron la confianza y nos dieron la confianza en el 2019 vuelvo y repito esto fortalece la democracia agradecerles porque de una u otra forma gracias a ellos estamos aquí gracias a todos ellos que hemos podido lograr lo que hemos podido lograr lo mucho o lo poco por lo que hemos logrado agradecerles a todos ustedes y decirles simplemente que nuestro compromiso será desde cualquier espacio desde cualquier espacio que nos encontremos siempre buscando mejores días para San Pedro de Vicabamba siempre buscando mejores días para cada una de las familias santalenses gracias por escucharme gracias por estar aquí presentes y respeto que de pronto no compartan algunos criterios pero sin embargo eso no nos va a separar de extendernos la mano como amigos que somos muchas gracias por escucharme nuevamente que Dios nos bendiga que viva San Pedro de Vicabamba y que vengan mejores días para cada uno de nosotros disculpad quinto espacio para que la ciudadanía haga sus intervenciones con el permiso de ustedes buenas tardes saludos al señor presidente de acá al señor al señor padre al señor vocales al señor de la parroquial al señor presidente de los valles porque el señor juez simplemente quiero este hacerle creo que con un lápiz al señor presidente no se dio cuenta pero acá estamos en vivo a lo mejor pero es un más pequeño aclaración es que cuando digo que se ha construido el mudo de la iglesia de cada año no es que no se ha dicho cada año pero eso fue de sacar cosa de sacar que no está acá que no fue de cara se lo va a construir ¿no? eso eso no es más y aprovechar la oportunidad para que el nuevo camino que se va está ahora para entrar en funciones desales el mayor de los éxitos de que trabajen unidamente y que si den en mí un apoyo estaré ahí para trabajar conjuntamente por San Pedro felicitar al señor presidente por su informe esto quiere decir que da la cara está dando cuentas quien juzgará es el pueblo ¿sí? eso no más muchas gracias felicitaciones muy buenas tardes queridos amigos de San Pedro un cordial saludo al señor presidente Jimmy Toledo conjuntamente con todos sus locales que integran la Junta Parqueal actual de mi parte agradecer el trabajo que me han detallado creo que hay muchas cosas más que me han hecho resumir es decir un resumen del trabajo de mi parte he podido constatar las diferentes obras que se han realizado han trabajado en manera integral en el campo turístico por los adultos mayores por la juventud también he sido testigo de ello justamente en estos días estamos en los juegos interinstitucionales allá en la parroquia de Malacatos pues también han hecho presencia y creo también en la cuestión de los uniformes a los deportistas que Dios bendiga este este trabajo y también pedirles lo decía el doctor la unidad como autoridades tenemos que estar unidos y también como como miembros de la junta parroquial porque la división siempre no es bueno para el progreso cuando estamos divididos pues es el espíritu del mal que desea acabar con toda la abragüe dice el evangelio el que pide recibe el que busca encuentra entonces yo les invito les invito a todos los moradores de la parroquia a quienes también están siguiendo tal vez esta transmisión y lo he dicho aquí que es un gobierno de puertas abiertas acudir pedir esta es la mejor ocasión para poder presentar de pronto algún reclamo y también como sacerdote haber la posibilidad que se pueda intervenir en nuestra iglesia matriz como ustedes saben el techo está muy deteriorado y es necesaria una intervención urgente entonces ese es mi pedido y también deseamos todo lo mejor en esta nueva distinción muchas gracias aplausos 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 distinguidos vocales compañeros presidentes y todos los demás que nos están acompañando agradezco de todo corazón las obras que se han mencionado el informe efectivo que ha hecho el señor presidente hemos conocido todo a canalidad y le pido que esta nueva administración que Dios le dé la oportunidad nuevamente de seguir administrando en nuestra parroquia junto con todo su personal de los locales que trabaja en conjunto como bien han coordinado muy bien y eso es lo que gana San Pedro San Pedro gana en todo esto nuestra parroquia no ellos porque ellos son lo que se dice bien aves de paso llegaron a su puesto pero se van también quiero rogarle en esta nueva administración así como hizo el esfuerzo para el Chauten tener esa carretera desfaltada después de unos pocos meses también para Sacapa especialmente por la parte educativa ese es mi querido y también que siga trabajando por los barrios en especial por mi barrio que siempre le estoy pidiendo y no lo dejaré en paro que se dice porque estoy como presidente en el barrio que quiero sacar lo que nos ha planteado señor presidente te pido que los bendiga a cada uno de ustedes y sigan adelante es mi pedido muchísimas gracias muy buenas tardes con todos bueno me han entregado que lo despidan bueno este algo que yo les quería decir yo nací en este pueblo y algunos les he dicho yo nací a la ciudad donde no suena nadie nada ahí en el campo ahí nací con la bulla de los de los chivados de los tonjitos de las villas hay noche y luego pues tuve la oportunidad de estudiar aquí en esta escuela luego fui maestro de la misma escuela me me he ido por cerca de 40 años de este de este pueblo y alguno un compañero me dice oye bueno y vos aquí te quieren o no te quieren como es eso le digo dice porque te eligen y te reeligen dice no se le digo cual es y cual es tu tu segunda intención que me dices eso porque dice para mí que no te quieren dice porque te mandan a hacer un cargo que que tú ya no lo puedes porque no lo puedo hacer si lo puedo si yo lo he querido siempre a mi pueblo y estaré ahí y lo voy a hacer lo voy a hacer hasta cuando pueda yo estar presente aquí frente a ustedes gracias a este pueblo que me ha ayudado me ha apoyado gracias a todos los compañeros que hemos estado durante estos cuatro años en realidad lo que dijo el compañero Gini a veces con tropiezos somos humanos y tenemos errores y hay que reconocer esas errores ahí está lo importante reconociéndose reconocer que que tenemos y hay que inventar esos errores tenemos la oportunidad de cuatro años más este estar parado a lo mejor inventar esos errores y trabajar una vez más por esto querido pueblo que lo llevo muy dentro de mi corazón yo podía haberme quedado por donde estuve estuve cuarenta de mi pueblo pero regresé aquí y aquí estoy y seguiremos trabajando yo quiero felicitarles a todos los que estuvieron con a las señoritas que estuvieron trabajando con los adultos mayores a los compañeros que hicieron administración a los compañeros vocales que estuvieron hemos hecho un equipo muy bueno y yo me llevaré muy buenos recuerdos muchísimas gracias a ustedes que han venido esta tarde yo se hubiese querido de que un poco más de pueblo hubiese venido hace unas dos horas comentaba con un ex vocal me dice hoy tarde tienen ustedes la la rendición de cuentas sí le digo pero tú sabes le digo cómo es eso el pueblo poco o nada le importa eso y no debe ser así debe ser aquí estar y reclamar y pedir es decir eso faltó ¿por qué no hicieron esto? ¿no es cierto? el pueblo debe estar presente y siempre yo he estado aquí yo he estado yo he venido cuando he podido venir a la revisión de cuentas de las anteriores residencias y así poquitos nos importa poco lo que hay en nuestro pueblo no se importa poco no es cierto entonces sí si yo le digo en realidad es así perdónenme que les dije esto pero es la realidad a un pueblo se lo demuestra que rinde uno de otro no es cierto y lo me gustó lo que decía el presidente hubo oposición hubo oposición pero así es miren la luz son dos polos opuestos que al momento de de chocarse sale la luz ¿cierto? y así es y así es la verdad nos gustaría estar con un salón lleno para que nos digan miren hombre ¿qué pasó? faltó ¿no? de todo corazón yo les agradezco me han tenido de que haga el momento de de clasura por si me ha alargado un poquito perdónenme pero este pueblo lindo de San Pedro se merece mucho más y vamos a tratar de seguir haciendo las cosas junto con los nuevos compañeros vocales que hoy nos van a comprar entonces adelante y sigamos con todo ese cariño y ese espíritu de San Pedro de los achamises que nos dicen nosotros cierto ese es el propio el propio ¿cómo se lee? el nombre de los otros sachamise muchas gracias y buenas tardes disculpas gracias 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 Gracias.